En esta ocasión vamos a hallar la intersección de una recta y un plano. En la imagen puedes ver un plano en color verde y una recta ambos en el espacio. La intersección de una recta con un plano es siempre un punto que pertenece a ambos. Vamos a ver de una forma gráfica cómo resolveríamos este problema. En primer lugar, trazaremos un plano cualquiera que contenga a esa recta. Ese sería uno de los planos que contiene a la recta, te lo indico con sus bordes y ahora lo pintaré para que lo veamos mejor. Aquí tenemos ese plano azul. Vamos a ver cuál sería la intersección con el plano verde. Sería esta. Bueno, aquí tenemos ese dibujo definitivo en tres dimensiones. El plano verde, la recta, ese plano azul que contiene la recta. Vamos, por un lado, esa recta intersección de los dos planos y nuestra recta primitiva en el espacio. Como ves, se cortan en un punto y ese punto sería el resultado final. Lo vamos a marcar. Pero ahora vamos a ver todo esto en nuestro sistema diédrico. Bueno, tenemos en nuestra imagen los planos vertical y horizontal en el espacio a la izquierda. Y a la derecha ya los tenemos abatidos con nuestra línea de tierra. Borramos esos dos planos. Vamos a dibujar el plano oblicuo en el espacio. Y vamos a dibujar ese plano en nuestra hoja de papel. Ya lo tenemos representado. Ya tenemos nuestro plano. Vamos a dibujar nuestra recta en el espacio. Y estas son sus proyecciones sobre el plano vertical. R' y R. Dibujaremos ahora esas proyecciones en nuestra hoja de papel. Aquí tendríamos R. Y aquí tendríamos R'. Recuerda que ahora tenemos que trazar un plano cualquiera que contenga a R. Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer es elegir un plano proyectante para que nos resulte más fácil. Como da igual el tipo del que sea el plano, nosotros elegiremos aquel que nos facilite más nuestro trabajo. Dibujaremos, por tanto, ese plano proyectante horizontal que contenga la recta R. Las líneas rojas que veis en la imagen serían sus trazas. A ese plano lo llamaré Q. Por lo tanto, su traza vertical será Q'. Y su traza horizontal será Q'. Vamos a dibujar esas trazas en nuestra hoja de dibujo. Aquí tendríamos la horizontal. Y aquí la vertical. Las vamos a nombrar. Q'. Q no se ve muy bien. La voy a remarcar un poquito más. Como ves, coincide con la proyección horizontal de la recta. ¿Por qué? Porque es un plano proyectante horizontal que contiene esa recta R. Por lo tanto, la proyección de la recta y la traza del plano coinciden. Esto ya lo hemos visto en un videotutorial anterior. Vamos ahora a dibujar nuestro plano proyectante rojo completo. Y de paso, repasaré un poco más gruesa nuestra recta en el espacio para que la veamos mejor. Voy a dibujar la intersección entre los dos planos. Nuestro oblicuo original y el proyectante auxiliar que hemos elegido. Observa. Se ve claramente en el espacio cuál sería esa intersección. Y como hemos dicho al principio, nuestra recta original con la intersección de los dos planos nos va a dar el punto solución. Que será este que tenemos aquí. Lo vamos a hacer en nuestra hoja de dibujo. Para hallar nuestra recta intersección, lo primero que haremos será marcar la intersección de las trazas horizontales de los dos planos. Por otro lado, vamos a marcar la intersección de las trazas verticales de ambos planos. Ya tenemos esos dos puntos. Por ellos, vamos a trazar perpendiculares en la línea de tierra, como ya sabemos. Vamos a marcar esos dos puntos. Los vamos a nombrar. Tendríamos V' y V, proyecciones de la traza vertical. Y aquí tendríamos H' y H. Uniendo los puntos homónimos, es decir, V' con H' y V' con H, obtendremos las proyecciones de la recta intersección. A esa recta la voy a llamar S. Por lo tanto, la vertical será S' y la horizontal S. Observa que esta recta intersección se corresponde con sus proyecciones. A la izquierda la tenemos en el espacio y a la derecha la tenemos en nuestro sistema diédrico. Y como lo que tenemos que hacer es buscar la intersección de nuestra recta R y nuestra recta S, buscamos las proyecciones verticales de dichas rectas y vamos a marcar su intersección. Fíjate que aquí la tenemos. Trazamos una perpendicular a la línea de tierra hasta que alcancemos a las otras proyecciones de la recta, es decir, a las proyecciones horizontales. Ese punto lo marcamos y habremos finalizado. Ese punto lo vamos a nombrar A, por lo tanto aquí tendríamos A' y aquí tendríamos la proyección horizontal A. Voy a marcar ese punto en el espacio que sería este. Pues bien, esta sería la intersección entre una recta y un plano, una recta R y un plano oblicuo P. En la descripción del videotutorial te dejaré un enlace a ejercicios para que te los puedas descargar y practicar. Y te agradeceré que te suscribas a mi canal y si tienes alguna duda házmelo saber.